Hola y todos estamos aquí en un nuevo video y esta vez estamos en pokém pokém battle y pues quería comentar aquí en fusión pero vamos a ver que nomas hay aaaqui ah si no es aquí, quería hacer abrir un cofre de oro que solo me va a costar unos gemas y otro que es el de aca que lo vamos a abrir justo ahora que toque algo bueno ah un vagón bueno no fue la mejor bueno si esta bien de un sentido pero vamos a ver que nos trae el cofre de oro nos gastamos nueve gemas ojalá venga algo bueno un mio de raro un eca ah bueno si esto va bien abrimos este creo que vamos a poner creo que vamos a poner aquel de oro comience bueno no como van a ver he vendido los pokémons que antes tenia porque no me servian para nada vamos a fusión porque kankos ha sido uno de mis pokémons favoritos y quiero fusión y quiero fusión así a ver si tengo otro de esos tengo dos no me con este y fusión y nivel 3 genial creo que vamos a mejorar hmm no no mejor aca y así reducimos esto de aca que es nada una mia otra mia hmm no no quiero fusión el pokémons por lo tanto este si lo evolucionamos se quedaría bien fusión no me cuesta mucho bueno vamos a darles a dar una partida y a ver como nos va que voy a cambiar mi equipo un poco voy a poner el ekant por este y que mas lapras a miau vamos a probar a miau y vamos a ver a ver a ver aquí y se busca rápido a los oponentes a veces se demora un rato pero bueno el tema de la evolución va según los niveles que vayan teniendo tus pokémons supongamos tienes un scooter y quieres que evolucione un blastoise lo único que tienes que hacer es darle una experiencia y al darle tanta experiencia él va a evolucionar tiene una tiene un coffin un uy no vi no avance a ver lo que tenía a ver un coffin un zubat y otros que no me acuerdo como se pero vamos a tener su oportunidad sacamos el ekant a probar comence como pelea veinte ganamos a ver soto voy a sacar al propio su defender quiere perder veamos con que nos sale veinte cero genial por el nena que le vino ah el ekant no esta nada mal me imagino que al evolucionar sera mucho mejor uno saca y ya ganamos la partida asi de simple ah no no cantemos el tutorial pero el miau probamos el miau porque no saca eso yo saco el miau y pelea ganamos ganamos no puede ser esta a punto de ganarnos y nosotros a el la partida se lo haria que quita no perdon la partida ah ya perdon pero tenemos que admitir que fue una buena partida Y Bueno, aquí nos bajan No nos dan llave por no ganar Pero bueno Ah, no nos dan llave porque está cargando El booster Y nada, hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao 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 Chao